A pesar de los problemas en la U, el plantel se quiere hacer fuerte como grupo. Álvaro Ampuero se refugia en el hinchaje de la mayoría de jugadores para creer en su equipo. Gran grupo, hay un gran entrenador y una gran hinchada, así que eso vale para mí mucho más que el dinero. Ojalá el tema de la plata se solucione, pero hay muchas otras cosas buenas. Del Solar no estuvo en la práctica, aunque su ausencia no los tomó por sorpresa. Un trabajo físico que lo puede hacer el profe Hernández, también está el profe Carlos Silvestri que nos ayuda. Y hay un comando técnico que puede suplir a Chema mientras no esté y ya Chema se encargará de los otros trabajos. No han jugado ni un solo amistoso, pero esperan que el inicio del campeonato no se postergue. La verdad no estoy muy al tanto, ojalá no sea así, todos queremos jugar y ojalá se solucione eso rápido. Si no, seguir trabajando, igual tendríamos más días y nos serviría. Sorpresivamente, Universitario canceló la práctica que tenía programada por la tarde. A nosotros nos dicen, van a entrenar en la mañana, vamos a entrenar, vamos a entrenar a doble turno, vamos a entrenar. Y a eso nos dedicamos, a lo que pase, por qué o por qué no se entrena, es ya decisión del cuerpo técnico del origente.